De recordar compañeros por la altura yo los voy a acompañar A un contrapunto bonito con compras improvisar Por aquí por la morita, por aquí por la morita vinimos a celebrar El cumpleaños de Jarsuro que yo no sé dónde está Vamos a brindar un aplauso que yo lo quiero escuchar Que yo lo quiero escuchar Cuando yo le doy un aplauso yo no había podido llegar por culpa de ese chubaco Allá llovía toda la noche y era un tú maraguato Y ahorita no tengo el cuerpo, y ahorita no tengo el cuerpo Ya está mojándome tanto Mire cómo estoy ahorita, mire cómo estoy ahorita Que ando demasiado de flaco, que ando demasiado de flaco Que mire cómo estoy ahorita, pero que aparezca esa manteca no necesita Necesitas a las coca y mientras toque un artista Aquí está así la espadilla de las tierras rebanitas con la garganta carita Ventería a los caballeros y a las mujeres bonitas Que especial a Luis Jarsuro por aquí por la morita Por aquí por la morita Andador y en especial para Luis Jarsuro O hombre trabajador, labrador de su futuro Es muy cierto que en la vida ha bregado bastante duro Y ha crecido poco a poco, ha crecido poco a poco por Dios Tanto se lo juro Ahora se da unos gustos que haciendo un hombre maduro De tener tremenda fiesta y que cante moroturo Y que cante moroturo Y que cante moroturo Haciendo tremenda fiesta También que cante madilla que es copero y es poeta Y para cantar esta noche tengo la mente repleta Soy cantador de joroco Soy cantador de joroco Canto con el que se meta Puedo cantar en la morita o en la casa de la graca Porque así la espadilla que de las cobras completa Tiene la copla completa Andador bien porque es cantina espadilla Y el pollo de maroturo eso es una maravilla Y atrevo a escribir un libro sin fallar y una cuartilla Y el canto verso pa'lante El canto verso pa'lante Improvisado en la orilla No canto verso prendido como hacen otras pandillas Pa' no tener que poner en la rata entre comillas Con esta mente espadilla Con esta mente espadilla Con esta mente espadilla Para tener que poner Tampoco es que esto aprendí Y usted debe de saber Porque no dice los versos al derecho o al revés Yo soy así de espadilla Yo soy así de espadilla Y usted debe de saber Que estoy en la tierra suya Para que me doy un gusto para cantar con usted Para cantar con usted Ha dado bien claro que este no es un gusto Cantando con moroturo ese viejo tan astuto Por eso la gente dice que canto y que no soy bruto Usted sabe que yo soy Usted sabe que yo soy más llanero que el caroto Todo el que canta conmigo Escuchando algún conjunto A uno le doy una alegría y a nosotros que le pego un gusto A otro le pego un santo A otro le pego un santo A otro le pego un santo Esta era la alegría A ella que me acercando No me ha asustado todavía Porque así de espadilla También es el gallo de cría Que el tanto un tanto un reo Cantando un tanto un reo Como la gente quería Ahora si me escucha usted En suelta mi sinfonía Sé que su gallo va a ver Para ver si tiene cría Para ver si tiene cría Usted me dice que saque el gallo pa' afuera Ya lo estoy acumulando Estoy pesando a lo que quiera Se lo tengo que escuchar Para no jugarlo cualquiera Y le monto una cubana Y lo monto una cubana De padre Rafa Herrera Vaya esperando compadre Por la puerta y la chequera Que el gallo que yo cargo Se lo sufre en la barrera Se lo sufre en la barrera Oigan a bien cargué Yo quería el encargo Si me zumba la gallera Del camarín que va a besarlo Sopra que yo soy Porque duele los versos amargos Yo para cantar contigo Yo para cantar contigo Bastante versos tocarlos Soy la silla en la serena Y con el pato cabalgo Por esa misma razón Sundo Corpo es un volargo Sundo Corpo es un volargo Andalo bien por esa misma razón Por eso la gente dice Que soy igual un cañón Porque tengo camarita La pólvora y la explosión Y soy una metralleta Y soy una metralleta También de repetición Yo soy un puente-uinchete Y escopeta de pisón En fin son todas las armas Que contengan munición Que contengan munición O tanto vintan las armas Para cargar las pistolas Y sostienen a la gana Con el agua en la bonita Que huele a la tierra llana Y las disparas son coplas Y las disparas son coplas Y es el arma marcoana Que soy que usted canta bueno Y su arma con una jarana Que hoy se lo derro yo A las dos de la mañana A las dos de la mañana Pero hoy se lo gano yo Usted puede ganar un rato Tal como lo comentó Hoy desde las dos y media Puede ganar hasta las dos Pero de las tres para ahí Temoroso lo recogió Esa es la costumbre mía Y así fue que sucedió Es que eso no es culpa mía Talento que Dios me dio Y esta noche yo lo escupo Como una bola de chimón Como una bola de chimón Esta noche yo lo escupo Si puede comer chimón Y puede fumar trabundo Pero sabes que cantando Moroturo no me es justo También soy un cantador Recio contra muriador Que en la contra me rebusco Hoy lo canté como usted Mientras me lo canto junto Si no lo pongo de obrero Que me limpia el coluco A que me limpia el coluco Cuando lo bien usted me pone de obrero Yo lo hago con mucho gusto Porque yo soy jornalero Este trabajo lo hago Desde que era un pionero Y falta ni mente yo Que me ganara el dinero Con el sudor de la frente Trabajando de primero Y eso no me da pena Que me ponga hecha de espero Yo jalopito y hombre Porque soy muy machetero Porque soy muy machetero El jalapito y el brin Pero también me fui yo Lo que le voy a decir Esta no es primera vez Que yo vengo por aquí Y sus amigos lo gritan Y sus amigos lo gritan Eso no me importa a mí Yo soy un bello jugado Y le voy a decidir San Pando y una paliza En el cumpleaños Luis En el cumpleaños Luis Andalo bien Me quiere dar una paliza Si critica a mis amigos Eso es lo que me desrisa Yo mismo no tengo culpa Si la gente me utiliza Para divertirse ellos Para divertirse ellos Y soy como la camisa Algunos me dan sombrero Otros que me dan camisa Y las mujeres Y las mujeres me dan Los besitos y sonrisas Los besitos y sonrisas Oiganme bien Y las mujeres me dan Entonces quiere decir Que se las van a dejarán Pero de todas maneras Mis compras vienen y van Así como usted me ve Así como usted me ve Yo soy como el cordobán No me dejo de ninguno Y sirvo para patimán Si me zumba al medio río Me abollo y me voy al plan Me abollo y me voy al plan Me besos van en el río No importa que el remolino Este en el agua escondido Salgo por los caraneros Después que voy despedido Yo soy de los nadadores Yo soy de los nadadores Que ninguno lo ha vestido Como será camarita Ahorita casi me he ido Me están esperando el toque Para ir por el país mío Voy para el país mío Oiganme bien Lo están esperando el pecho Oigan si no me vais allá ¿Por qué me escucha el joroco? Me quedo en la tierra Mía poniendo carrito por eso El santo está bajonista Para que la gente me escuche Y se escuche el joroco Ahorita casi me voy Yo estoy con poco Vieron pero yo me busco Como a este viejo moroto Con ese viejo moroto Vieron como yo me busco Me buscan esa mujer igual Que mi no la busco Porque dicen que este viejo Yo soy el que la rebusco Yo soy un hombre completo Yo soy un hombre completo Usted es un muchacho de truco A la hora de la verdad De cual es que yo te busco Usted es muy poquito chacharo Para que me come el corrupto Lo están esperando el coroto Oiganme bien Usted es muy poquito chacharo Pero de todas maneras Le voy a pedir un favor Que yo no soy ningún pájaro Que lo que soy es contrario Que me gusta el 10 del arma Con el bajo y con el 4 Si usted no me queda a mí Yo se lo dije hace rato Hoy se ha hecho el maroturo Con la ruma de su zapato Con la ruma de su zapato Hoy se ha hecho el maroturo Usted no es la ruma mía Cámara se lo aseguro Porque le falta crecer Media fuerte en el futuro Yo soy de los cantadores Yo soy de los cantadores De aquellos ganeros puros Yo soy un hombre guerrero Como el niño hueca y puro Usted no es pollo para mí En la fiesta de mi jalturo En la fiesta de mi jalturo Oiganme bien Usted no es pollo para mí Pero póngame cuidado Que le voy a decir Que ahorita me está sobrando Lo que aquí te valen a ti Bueno beso y buena voz Bueno igual de buena voz Que recuerdan al país Que la misma marotura No piensen que yo perdí Aquí la estoy mechucando En el cumpleaños feliz En el cumpleaños feliz Y que me está machucando Ni que fuera concha dios O fuera que me esté pelando Que me den con una piedra Y me vayan machacando Camarita Robert Pérez Allá lo veo suspirando Es porque el gallito Su llorita está agonizando Por eso no es culpa mía Usted jefe del comando Usted vuelve a la guardia Y a sus grandes manos peleando Usted no es la leyendo Usted no es la guardia Óigeme bien Quiero que Robert se alegra Quiero que Robert se alegra Porque es mi amigo Y mi pana Por eso voy a decirle Por eso voy a decirle Con esta voz de cantana Yo soy un gallo Me beso en campaña Con la cubana Y esta noche lo machuco Porque a mí me da la gana Por eso ni me da la gana Esta noche lo machuco Tú sabes que no es así Porque soy quien te conduzco Por la senda y el camino Que con mis patas produzo Le voy a decir la verdad Le voy a decir la verdad Abajo de un tanaruco No me ha machucado los buenos Me va a machucar un maluco Por muy viejo que si el mago No se le olviden los trucos No se le olviden los trucos Hoy viene el viento muy bueno Que si el mago Al mago mío Yo no sé la picardía Yo no sé la picardía Yo no sé los buenos versos Y le hago El día que me da la gana El día que me da la gana Por la senda y el mechonago Le voy a decir también Que yo no soy un tartago Usted paga la candela Pero yo creo que hoy la pago Pero yo le caí a pago Ayuda el culo Usted prenda la candela El fallo de moro Tú le puedes prender una vela A dele una brujería Y no aguanta esta rochela A mi compadrito aquí A mi compadrito aquí Se trambucó su propela Lástima a José la Greca Que nos trajo a la panela Me trajeron una palilla Pa' que se lleve esta pela Pa' que se lleve esta pela Oiga, también me trajeron una palilla Está pidiendo a la panela Porque es una mantequilla Delante de sus amigos La audiencia que usted queme ya Tengo listo al garabando Tengo listo al garabando Tengo listo al garabando Tengo listo a la panela Y al fallo de moro Tú lo llegué a poner las costillas Si tenía pensado Baname Se me volteó la tortilla Se me volteó la tortilla Si tenía pensado Baname Yo no tenía pensado Yo no quería rebajarme Yo quería la divertida Y entre tragos relajarme Pero usted que se empeñó Pero usted que se empeñó Porque quería derrotarme Pero no lo va a lograr Usted nunca va a ganarme Que me vas a ganar Tu Dios y Pucho, cariño Cariño Óigame bien Que me vas a ganar tú Claro que me Dios y Pucho Claro que me Dios y Pucho Pero yo tengo virtud Porque nunca vivo oscuro Porque nunca vivo oscuro Y se me apaga la luz Yo tampoco soy pendejo Y no he sido bajú Tengo costos para brindarle Pa' que llene un autobús Pa' que llene un autobús Tiene costos para brindarle Brindarle a los demás Porque quieren escucharle Su buena demostración Y sus virtudes vocales Pero sabe que Boroto Es el jefe de los jefes General de generales Si quiere se lo pregunta A Robert Pérez Morales El que le manda a buscar Con aguantinos rurales En la guardia de los rurales En la guardia de los rurales Que lo mandó a buscar Que lo que si lo busqueron Y lo trajeron para acá Porque no quería venir Yo ya le voy a explicar Porque sabía que conmigo Porque sabía que conmigo Usted aquí se iba a chocar Tenía temor de perder Porque yo le iba a ganar Por eso lo machuqué No se le vaya a olvidar No se lo vaya a olvidar Por eso lo machuqué Tú dices que me machuca Pero yo no sé por qué Tan solo por pegar grito Al derecho y al revés Con tu aire nido espadilla Le voy a pedir un favor No diga lo que no es Se me siente usted mismo Y usted mismo se lo cree Esta noche en la morita Lo volví a joder otra vez Lo volví a joder otra vez Lo volví a joder otra vez Esta noche en la morita Usted bajo de mi amigo En las cosas necesitas El cerebro me despierta La garganta más clarita Cambia sin espadilla Y cambia sin espadilla Eso no lo necesita Yo me voy a despedir En el momento ahorita Y a todos los presentes Aplausos para estos artistas Oye